Hola, mi nombre es Sonia Escolano y soy directora de cine y artista muse de cine y audiovisual Vamos a empezar con un tutorial muy sencillito para que lo practiquéis en casa y con los papás hermanos y podáis hacer grandes cosas Así que después al terminar el vídeo os voy a dejar mi correo por si me queréis enviar todas las cositas que vayáis haciendo y si estáis confinados en casa por culpa del coronavirus pues así podéis hacer cositas y entreteneros Así que os mando a todos un besito y hasta ahora Bueno pues lo primero que vamos a hacer es descargar un programa gratuito que podemos instalar en nuestra tablet o nuestro PC Se llama Ice Cream Video Editor 2.30 ¿Vale? Pues aquí lo tenemos Hemos clicado y lo tenemos aquí y se llama Ice Cream de helado en inglés Video Editor y aquí como podéis ver le damos a descargar bueno pues le damos a abrir y aquí se está abriendo y aquí lo tenemos Esta es la pantalla de inicio para empezar nuestro montaje Ahora os voy diciendo cuáles son los primeros pasos Bueno pues como veis aquí pone arrastre y suelte sus archivos de medios para importarlos a la biblioteca de medios que os haga clic aquí Pues vamos a hacer clic y nos vamos a ir a escritorio donde yo tengo una carpetita que es esta guardadita con todas las imágenes que vamos a montar Entonces damos a esta imagen y abrir Ya la tenemos ¿Veis que fácil? y aquí pone agregar archivos es decir para añadir más fotitos le damos y ahora vamos a coger la del osito panda abrir y aquí la tenemos otra vez agregar archivos y la de la foquita aquí y abrir ya la tenemos agregar archivos otra vez la del puma y abrir ¿Veis? y aquí tenemos ya todas las imágenes preparaditas para nuestro montaje y como veis aquí abajo pone arrastrar y soltar imagen aquí aquí abajo es donde vamos a hacer la película entonces yo cojo esta imagen ¿Veis que se pone en amarillo? y la coloco aquí abajo una dos tres y cuatro ¿Veis? y aquí tenemos ya las cuatro imágenes que resulta que hay una imagen que no quiero quiero borrarlas ¿Veis que aparece una crucecita aquí? la borramos esta la borramos esta la borramos esta la borramos y la volvemos a colocar clicamos y cuando esté en amarillo una dos tres y cuatro y ahora si las queremos ver ¿Veis que tenéis una pantalla aquí a la derecha? pues esto lo ponemos al principio y le damos al play y como podéis ver van apareciendo todas las imágenes que hemos colocado perfecto bueno os lo vuelvo a explicar de nuevo si queremos quitar una imagen de aquí le damos a la cruz quitada a la cruz la quitamos a la cruz la quitamos a la cruz la quitamos y si la queremos poner clicamos y arrastramos una dos tres y cuatro y si la queremos ver este circulito lo ponemos al principio y damos al play ¿Veis? y aquí se está viendo en orden todas las imágenes que hemos elegido muy bien muy bien bueno pues como veis arriba aparecen las imágenes que hemos colocado abajo que es el orden de nuestra película y aquí ¿Veis? es donde la podemos ver cogemos el circulito que está aquí y lo colocamos aquí y le damos y le damos ¿Veis? y van pasando las imágenes en el orden que las hemos colocado eso sería muy bien bueno pues ahora que ya tenemos nuestra película aquí abajo y que la podemos ver aquí vamos a añadirle música como podéis ver aquí hay una notita musical que va a ser el icono donde vamos a añadir la música clicamos y nos vuelven a decir que podemos arrastrar o hacer clic aquí yo elijo la música que es esta le doy a abrir y la música se me carga entonces de nuevo tengo que arrastrarla y cuando esté esto en amarillito es que está bien si no está amarillo no está bien la soltamos ¿Ves que aparece de color lila? eso es que está bien hecho y entonces ahora a ver vamos a darle al play y ya tenemos la música y ahora el último paso aquí tenéis la esquina derecha arriba que pone exportar vídeo eso significa que ya podemos lanzar nuestra película exportar vídeo y nos sale esto mi proyecto ponemos el nombre que queramos por ejemplo animales guardar en ¿dónde lo vamos a guardar? le vamos a dar a escritorio y la película se va a guardar en escritorio no tenemos que tocar nada más le damos a exportar y ya se está exportando nuestra película como podéis ver esperamos un poquito hasta que llegue al 100% va pasando 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 y 100% y ya tenemos el vídeo creado vídeo creado felicitaciones su nuevo vídeo ha sido creado y está listo para subirse por si lo queréis compartir en alguna plataforma entonces lo vamos a cerrar y vamos a buscar aquí lo tenemos el vídeo lo reproducimos y vídeo hecho perfecto ¡Gracias!